Daniela Chávez no para de agitar las redes sociales con su pícaro y candente estilo. En esta ocasión una fotografía fue la encargada de robar el sueño de muchos de sus seguidores. La modelo chilena compartió una imagen en la que expone su prominente retaguardia con una tanga que devoró a diestra y siniestra. De manera coqueta Daniela Chávez posó para la cámara con una mirada de sorpresa y una sonrisa dulce mientras sujetaba delicadamente uno de sus grandes glúteos, como si no fuera suficiente motivo de infarto. En la foto también mostró su despampanante delantera que lució muy apretada con un corto y heroico sostén. Daniela compartió un mensaje con todos sus fans. ¿Cuál es el plan para el fin de semana? Good night. Las reacciones escritas no se hicieron esperar y algunos fanáticos contestaron. Hola estar a tu lado y ver tus bellas fotos hermosas. Besos. Mirar esta foto a cada rato. Pasar una noche contigo princesa hermosa. No me lo vas a creer pero soñé contigo. Nada malo todo muy tranqui. Cuídate linda que este es filete. Sig. Daniela Chávez compartió la fotografía hace una hora y ya cuenta con la asombrosa cantidad de 61.922 me gusta y seguramente la cifra irá aumentando a lo largo de la noche. El día de ayer, Daniela Chávez estrenó su línea directa a través de SMS en la que promete exclusivas fotos, videos y relatos, además de que rifará 5 millones de pesos chilenos. Con información de Instagram Daniela Chávez oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.